Hola y bienvenidos a su canal de Cerrarme. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida y estas recetas, terapias y belleza. Iluminen esta navidad con hombrecitos de nieve en una guirnalda de luces y necesitas una guirnalda de luces navideña, vaso descartable blanco, número 7, cantidad necesaria, rollos de papel, cantidad necesaria, lana delgada, colores sugeridos, rojo y blanco, plumo indeleble o permanente negro, silicona líquida, tijera tanto de papel como para tela, cinta métrica o regla, lentejuelas, rajas de canela, punzón o cúter y también silicona en barra y pistola de silicona. Ahora a iluminar. Para realizar este proyecto lo primero que vamos a hacer es elaborar los gorritos de nuestro hombre de nieve. He empleado estos rollos de papel que una medida de estos rollos es de 9 centímetros. De aquí nos van a salir 3 gorritos navideños para nuestros hombres de nieve. Lo colocamos nuestro rollo de papel, presionamos ligeramente y con la ayuda de nuestra regla o una cinta métrica vamos marcando cada 3 centímetros con la ayuda de nuestro lápiz. Una vez que ya tenemos nosotros marcado lo que vamos a hacer ahora es recortar y así obtenemos lo que vendría a ser nuestra base para nuestros sombreros navideños. Para realizar la cantidad de sombreros va a depender mucho de la cantidad de bombillas de su guirnalda de luces. Yo en este caso yo tengo una he elegido una guirnalda de 50 bombillas y dos bombillas van a ingresar en cada hombrecito de nieve dejando dos libres. Ustedes también pueden optar por esta propuesta que les estoy dando. Este tiene un alto de 3 centímetros por un diámetro de 5 centímetros. Para este tipo de diámetro de 5 centímetros lo que vamos a hacer es yo tengo una lana delgada que por lo general esta lana delgada para que tenga una referencia se usa para palillos número 5. He cortado 35 de las cuales 17 son en color blanco y 18 en color rojo. Una de ellas la número 35 la voy a separar porque esta es la que me va a permitir amarrar todo el resto de tiritas de lana. Y el procedimiento es el siguiente. Acá tengo una regla. Ustedes lo que van a hacer es cuando tengan una madeja de lana yo les recomiendo que retiren desde el interior la lana para que no se les enrede al momento de seguir avanzando. Más bien la lana que está afuera yo les recomiendo que la sujeten. Y de acá del interior es que ustedes pueden retirar la lana. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tengo una regla exacta de 30 centímetros. Lo que hago es colocarlas desde el inicio hasta donde me marca 30. Suave, no estiren la lana, dejen que solamente la lana caiga sobre la regla. Llegando a esta medida de 30 centímetros lo que hago es cortar. Selecciono una tira de lana. La doblo a la mitad. Lo que voy a hacer es al momento de doblar a la mitad. La voy a ingresar hacia el centro. Siempre este ojal que se forma va al centro. Así. Luego, estas dos que están sueltas van a ingresar por el ojal que hemos formado. Jalan suavemente y la dejan. Luego lo vamos a hacer con el color blanco. Nuevamente el ojal que se forma hacia el centro. Estas dos que están sueltas van a ingresar por este ojal. Y retiramos. Y así se va a ir armando poco a poco nuestro sombrerito. Y así lo vamos a ir intercalando rojo y blanco. Ustedes también pueden optar con otro tipo de colores de lana. O también un solo color. Voy a repetirlo una vez más. Lo ojal. Ingrisamos. Y así seguimos hasta concluir con todo el diámetro de nuestra base de nuestro sombrero. Una vez que ya tenemos listos colocadas las 34 tiras de forma intercalada en nuestro sombrero, lo que vamos a hacer con nuestra tira número 35 es atar. Y así nos queda nuestro sombrero. Como ven, quedan de forma irregular. Lo que vamos a hacer ahora es emparejar. Y listo. Ya tenemos nuestro sombrerito para nuestro hombre de nieve. Como detalle, tengo estas lentejuelas de copo de nieve. En color dorado. Entonces hay de diferentes colores. Ustedes pueden elegir la que más le guste o la que combine con el color de lana que elijan para los sombreros o sombres de nieve. Ahora lo que voy a hacer es pegarla. He dado dos opciones de pegamento. Silicona líquida o silicona caliente. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos para poder pegar sus lentejuelas. Aplicamos pegamento. Tengan cuidado. Colocamos un copo de nieve. El segundo. Pegamento nuevamente. Pegamos. Y así es como va a quedar el sombrerito para nuestro hombre de nieve. Así lo tienen que hacer en todos. Para realizar nuestro hombrecito de nieve, he elegido estos vasos descartables en color blanco, número 7, que la base puede ingresar dentro de lo que vendría a ser nuestro sombrerito, dentro del rollo de papel. Por eso les doy la medida para que ustedes puedan elaborar estas herramientas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá un punzón. Ustedes pueden elegir también una aguja punta roma o algo que tenga una punta que pueda perforar nuestra base. Y un soporte blando. Lo voy a colocar sobre mi microporoso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a introducir el punzón hacia el centro. Presiono. Y retiro. No se preocupen, no se quiera el vaso. Aquí ya se realizó el agujero. Pero es muy pequeño como para que ingrese las bombillas de luz. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de una tijera, ustedes también pueden emplear un clavo o una pieza que sea un poco más ancha, que les permita agrandar el agujero. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya ingresé y con movimientos circulares suavemente voy a ir ampliando el orificio que hice con el punzón. Seguimos girando hasta lograr que nuestro orificio sea el indicado para que puedan ingresar nuestras bombillas de nuestra hermana. Luego, como ven, ya tenemos nuestro orificio amplio para nuestras bombillas. El paso siguiente es, lo que vamos a hacer ahora es dibujar el rostro de nuestro hombre de nieve. Yo estoy empleando este tipo de plumón permanente o indeleble en color negro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes, como ya tienen listos sus sombreritos, yo les recomiendo que primero empiecen por los sombreros. ¿Por qué? Al tener esta distancia, esta altura, perdón, los 3 centímetros, los vamos a ubicar dentro de cada vaso. Para que a la altura de donde colocamos pongamos una distancia y a eso recién realicemos el rostro de nuestro hombre de nieve. Yo lo ubico, el que acabamos de hacer el sombrero y voy a dibujar el rostro. Solamente son dos óvalos, unas cejitas y una sonrisa amplia y listo. Ya tenemos aquí el rostro de nuestro hombre de nieve, pero no termina aquí. Falta que le coloquemos la típica naricita de nuestro hombre de nieve. Para nuestro hombrecito de nieve, para su naricita he elegido canela, pedacitos de canela. Aquí ya tengo uno y lo voy a ubicar inclinado hacia arriba. Y así queda nuestro hombrecito de nieve para ser colocado en nuestra guirnala de luces. Aquí yo tengo una guirnala de 50 bombillas. Dos de ellas van a estar dentro de nuestro hombrecito de nieve y dejo dos libres. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ven, selecciono dos bombillas. Primero introduzco una de ellas. Luego, la segunda. Y aquí ya la tenemos lista la carita con las bombillas. Luego, el sombrerito que hemos realizado lo coloco. Y así ya tenemos lista nuestra guirnala de luces. Yo la tengo acá en dos tonos, rojo y blanco, y acá con sombrerito en color rojo. Aquí les muestro el resto de la guirnala de luces, con todos nuestros sombrecitos de nieve, sonrientes y listos para iluminarnos en esta navidad. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en las redes sociales. Muchísimas gracias.